Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor y estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Y hoy queremos compartir el tema, debemos respetar a Dios parte 2. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torah, que es la raíz de nuestra fe. Ya nos sentimos mejor. Mis amados, de verdad que fue una batalla con todas estas cuestiones del catarro, pero estamos fuera de todo eso. Como quiera, tenemos nuestra agüita aquí, por si acaso, pero continúe orando por nosotros, porque aún hay condiciones que personalmente no las voy a divulgar aquí. Pero sí pasamos por situaciones que nos aquejan la salud de uno y continuamos orando. Esto no es nada grave, no se me asuste. Hay Mr. Chris para rato, pero es a nivel de familia, tanto en mi plano personal como en mi familia. Y no está de más que nos mantenga en sus oraciones. Y vamos a continuar con la segunda parte, mis amados, y vamos a ser breve, no vamos a ser muy extensos. Y esta es la segunda parte y parte final de esta enseñanza. Debemos respetar a Dios, mis amados, donde nos adentramos un poco más sobre el mandamiento del Shabbat, mis amados. La semana pasada también estábamos hablando del Shabbat, pero con respecto a ciertas acciones caprichosas, mis amados, que lamentablemente dentro del pueblo de Dios se están cometiendo, están durmiéndose, entreteniéndose en cosas que ya no vamos a mencionar en este segmento. Hoy no vamos a hablar absolutamente nada de eso. Ya lo que yo dije, lo dije, él en el segmento pasado lo puede poner para que lo escuche, para que lo vea. Si no lo vio, compártalo y comparta esta enseñanza. Vamos a dedicarnos literalmente a esta parte de la enseñanza del Shabbat, mis amados. Quisimos tomar estos dos días, la semana pasada y este, hoy, para poder hablar un poco del Shabbat. Siempre en el año que hacemos todas las enseñanzas, hablamos siempre de este tema, mis amados, porque es muy importante. Es importante para que nadie quede excusado de que no fue advertido en cuanto a los mandamientos, de todos los mandamientos que el Eterno nos da. Y le damos también énfasis a lo que es el Shabbat. Y también hablamos, pues, con la semana pasada con respecto a esas acciones caprichosas que están pasando, pero sin embargo, ambos bandos no guardan Shabbat, mis amados. Y dicen que están bien, dicen que están bien delante de Dios, que hacen la voluntad de Dios, pero verdaderamente no la hacen. Cuando venimos a ver, no la hacen, mis amados. Así que, esto es una desobediencia a los mandamientos, especialmente lo que es la celebración del domingo versus la celebración del Shabbat en las congregaciones, mis amados. Y dejamos muy en claro que esa celebración de los domingos es una idolatría, mis amados. Aunque usted diga o se justifique que está haciendo esto para Dios, déjeme decirle, mis amados, pues, sencillamente y simplemente Dios no funciona. Escuche bien, Dios no funciona de acuerdo a nuestra cultura o a nuestras opiniones. No funciona de esa manera. Dios no hace su voluntad. Que Él tiene misericordia, eso es otra enseñanza. Esa es otra enseñanza. No es lo mismo, mis amados, que nosotros preparemos algo que creamos que está bien e invitemos a Dios. No es lo mismo a que Dios nos convoque a nosotros y nosotros como súbditos de un rey obedezcamos. ¿Ok? Que tengan eso bien claro, mis amados. Y les presentamos también la semana pasada un testimonio a todos los que nos sintonizaron de dónde es que la cristiandad adoptó de los católicos la idea de cambiar el Shabbat por la celebración de los domingos. Nosotros no hablamos cualquier cosa aquí la semana pasada y dejamos saber que esa no es la voluntad del Eterno. Y dicho esto, dicho esto, al final vamos a volver a repetir ese video. Lo voy a hacer por amor a aquellos que no lo pudieron ver, aunque deberían ver la enseñanza de la semana pasada, para que puedan entender esta también. ¿Ok? Así que tienen asignación, pero vamos a ser condescendientes. Vamos a repetir el video, pero tienen que ver la enseñanza de la semana pasada, mis amados. Así que tienen asignación, tienen cómo estudiar, tienen cómo compartir a otros las enseñanzas, mi amado, que esperamos que sea de edificación al corazón. Y hoy vamos a ver la orden, hoy vamos a ver la orden que el Eterno, no Moshe, no otra persona, la orden que el Eterno da a su pueblo escogido como una confirmación de que Dios está diciendo lo que debemos hacer como una confirmación de que Dios está diciendo lo que debemos hacer como pueblo escogido. ¿Ok? Y si nosotros andamos por la vida, mis amados, diciéndole a los demás, yo soy un escogido. O yo soy un elegido. Yo tengo liderato. Pues déjeme anunciarle, mis amados, que si usted no está cumpliendo con este mandamiento del Shabbat, todavía está lejos de ser un líder. ¿Ok? Porque la etapa de aprendizaje sigue estando vigente en su vida, mis amados. Sigue estando vigente en su vida, aunque realmente aprender es algo que no caduca, mis amados. Por más que yo pueda saber de Torah, aprendo todo el tiempo, todos los días. Hay algo nuevo que aprender, mis amados. Y eso es bendición. Eso es bendición, mis amados. Pero siempre hay personas que se mantienen con esa vana mentalidad, se envanecen por haber estudiado en un instituto. Pero sin embargo, fallan en lo fácil, fallan en lo fácil, mis amados. No obedeciendo este precepto, que Dios fue quien lo dio y no Moshe. Esto es para todos aquellos que dicen, no, los mandamientos de Moisés o lo que la ley de Moisés. No, aquí no hay ninguna ley de Moisés. Aquí hay ley de Dios. Aquí hay mandamientos de Dios, no de Moisés. Porque los mandamientos fueron hechos por Dios, no por ningún hombre pecador. ¿Ok? No por ningún hombre pecador. Entonces, si el Eterno es quien lo ordena, ¿qué hacemos nosotros? Como pueblo de Dios, que somos, estamos asumiendo una postura de desobediencia. Entonces se duerme en el entretenimiento de mirar los defectos de otros. Pero sin embargo, ellos mismos tienen defectos graves que conllevan la muerte. Si hubiera un templo en Jerusalén, donde habría un Sanedrín, estuviesen juzgando a esa persona. Estuviesen sentenciando a esa persona. La orden de morir a ese transgresor. Por eso es que usted, quizás no celebra Shabbat y sigue viviendo. Está vivo por la gran misericordia del Eterno, mis amados. Porque tampoco no es que lo merezcamos. ¿Ok? Así que, tenga pendiente eso. Tenga pendiente eso. Dios sí toma cuenta de todo lo que hacemos, mis amados. Así que, si usted está vivo, es gracias a que no hay templo en Jerusalén. Y Dios está teniendo misericordia de usted. ¿Ok? Porque Dios no rompe su propia ley. Él no es hijo de hombre para que mienta. ¿Ok? Pero la noticia es que cuando el Mashiach esté en la tierra, mis amados, los mandamientos que muchos aborrecen y niegan, será la constitución en el reinado del Mesías en la tierra. Y ahora que tenemos tiempo, mis amados, es que debemos aprender a obedecer el reino de Dios, porque es hora de respetar a Dios. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 35, versículo 1 al 2. Y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo. En estos dos versículos, mi amado, hay, hay mucha enseñanza. Y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo. Estas son las cosas que ordenó hacer quién? El Eterno. Seis días trabajarás. Y en el séptimo descansarás. Pues será día que santo, es decir, dedicado al Eterno. Todo el que haga un trabajo ese día será muerto. Esta porción nos enseña cuando Moshe reúne a la congregación hebrea. Y dijo algo muy claro que debemos aprender a entender en lo más simple, mis amados. Mire lo que dice el versículo 1. Vamos a tomar, a tomar en cuenta las palabras. Y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel. Aquí está todo bien. ¿Verdad? Y les dijo. ¿Quién le dijo a quién? Moisés al pueblo de Dios. Al pueblo hebreo. Le dijo, estas son las cosas que ordenó hacer el Eterno. ¿Quién las ordenó? Dios, mis amados. Más claro que el agua está escrito. Dios. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. Al que usted y yo decimos creer y servir, mis amados. No fue ordenado por Moshe. Solamente Moshe está haciendo algo que estamos haciendo aquí y ahora. Aquí y ahora mismo, mis amados. Con todos los que nos sintonizan. Miremos nuevamente. Escuche bien. Mire que fácil es esto. Miremos lo que dice de nuevo el versículo 1. Y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo. Estas son las cosas que ordenó hacer el Eterno. Entonces, en nuestro análisis de vida, debemos hacernos la pregunta. ¿Qué parte de ordenó hacer el Eterno? No entendemos, mis amados. Y le achacamos todo a Moshe. Siempre le estamos adjudicando a Moisés los mandamientos. Y los mandamientos no le pertenecen a Moisés. Entonces, perdóname, mis amados. Perdóname a todo aquel que enseñe distinto. Pero eso es de Dios, no de Moisés. ¿Ok? Moisés solamente era un portavoz. ¿Ok? Tenía la misión profética de sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Sacó al pueblo, los llevó al desierto. Dios los sacó con manos fuertes a través de Moisés. Y Dios, en Sinaí, le entregó los mandamientos al pueblo. Estaban las doce tribus. Por ningún lado, dice, judíos. No, eran todas las tribus donde incluían a los judíos. Las tribus de Judá. Pero estaba la tribu de Dan, de Manaset, de Efraín, de Estalí. Doce tribus, mis amados. ¿Ok? Así que vamos a estar hablando las cosas como son, entendiendolas como son y respetando a Dios. Porque le estamos faltando el respeto a Dios con nuestras acciones. ¿Ok? Siempre le estamos adjudicando a Moshe los mandamientos. Y eso es muy malo. ¿Ok? Los mandamientos no son de Moshe. No es un invento de un ser humano pecador. Que aunque estaba haciendo la voluntad del Eterno, guardándose en santidad. Pero los mandamientos son de Dios. De Dios. Y nada más que de Dios. ¿Ok? Los mandamientos son del Eterno, mis amados. Y hasta que usted y yo no entendamos esto. Dios estará detrás de nosotros. Repitiendo esto. A través de otras personas. No de mí. Porque aquí yo no soy nadie. Sencillamente soy un ser humano. Que está repitiendo las palabras de su creador. De su padre. De mi padre. Del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero yo aquí. Sencillamente no tengo parte. El Eterno es quien habla. No yo. ¿Ok? Por eso es que leemos las escrituras. Porque en las escrituras está hablando el Rey. ¿Ok? Y al Rey hay que obedecerlo. Mis amados. Hasta que suceda algo, mis amados. Que deberíamos hacer todos como pueblo de Dios. En el capítulo 5 de Deuteronomio. Búsquelo con su Biblia. Donde dice. Que el pueblo le dice a Moshe. Que él hablara con Dios. Y lo que diga y ordene. Nosotros lo vamos a hacer. Así dice. Dando un poco de parafraseando. Moshe habla tú con Dios. Y lo que él diga nosotros lo vamos a hacer. Porque ellos le tenían temor a la voz de Dios. Entonces si tú eres, mis amados. O si yo soy. Si nosotros somos. Como los que no quieren escuchar la voz de Dios. Escuche bien. Porque nos da miedito. Porque. Uy, que susto. No, mis amados. No tenemos que tener miedo de Dios. Él es nuestro creador. Y nos trata con amor. Y no sabes lo que dicen. Las escrituras. Para el colmo. No quieres hablar con Dios. Pero tampoco sabes lo que dicen las escrituras. Tremenda asignación de vida tienes. Tremenda asignación de vida. Yo tendría. Y todavía tengo. Pero si te dejas llevar. Por lo que diga el líder ministerial tuyo. Que con todo respeto lo digo. Con mucho amor. Pero con respeto lo digo. Si tú te dejas llevar por el líder ministerial. Que tú tienes. Y no corroboras la información. Que estás aprendiendo. Y das por verdad. Algo que ese líder dijo. Déjame decirte que estás en tremendo problema. Porque por eso es que el pueblo se mantiene dormido en su religión. Escuche bien. Se mantiene dormido en su religión. Y no obedecen. Llámese cristiano. Llámese judío. Llámese mesiánico. Llámese raíces hebreas. No importa el nombre que puedan tener. Si no obedecemos. Tremendo trabajo que tenemos. Estamos faltándole el respeto a Dios. No es cuestión de saber. Es cuestión. De que nosotros sabemos algo. Que el eterno nos ha entregado. Y nosotros lo tenemos que poner. En obra. En obra. Mis amados. Por eso es que el pueblo se mantiene dormido en su religión. Y no obedecen mis amados. Pero lo bueno es que dentro del pueblo de Israel. Todavía hay siete mil rodillas. Que no se han doblado a otros dioses. No se han doblado a Baal. Y las idolatrías de este mundo. Por lo menos hay un remanente obediente. Pero la pregunta es. ¿Somos parte de ese remanente? ¿Estamos haciendo lo que dice el versículo 2? Seis días trabajarás. Y en el séptimo descansarás. Pues será día santo. Es decir. Dedicado al eterno. Todo el que haga un trabajo ese día. Será muerto. Todo el que haga un trabajo ese día será muerto. Todavía sigues visitando la congregación los domingos. Porque el pastor dijo que es el domingo. Porque el pastor no sigue los mandamientos. Porque el pastor dice que eso es de los judíos. Pues ahora que usted mismo sabe lo que dice el libro de Éxodo capítulo 35 versículo 1 al 2. Dígale a su pastor con todo amor. Dígaselo. Que en ningún lado de las escrituras dice que ese mandamiento es para los judíos, sino para todos los hijos de Israel. Aquellos que creemos en el Dios de Abraham. Aquel Dios que sacó a los hebreos de la esclavitud de Egipto. Si somos creyentes del Dios que hizo todas estas señales. Es hora de evaluar. Cuáles son las acciones que hacemos, mis amados. Y que están faltándole el respeto al Eterno. Ahí estoy terminando. Mis amados. Nosotros somos el pueblo escogido. De entre todas las naciones. Para ser un pueblo que hace la distinción entre lo que es santo y lo que es profano. Ese pueblo son los que guardan los mandamientos. Del Eterno. Y tienen el testimonio del Mesías. No tomemos el tiempo. Y lo echemos por la borda. Haciendo lo que creemos. Que está correcto. Porque nos sentimos bien haciéndolo. No, mis amados. Tú no sirves al Padre por emociones. Tú sirves al Padre por fe. Por una convicción de fe. Es hora de respetar a Dios, mis amados. Haciendo lo que Él dice que hagamos. Porque Él nos dio el privilegio de recibir el regalo de salvación. A través de su Hijo amado, Yeshua o Jesús, como tú lo conoces. Y por amor a ese acto tan grande. Entonces nosotros obedecemos a nuestro Rey. En el Nuevo Testamento, escuche bien. Capítulo 5 del libro de Mateo. El Mesías nos habla a nosotros. Y usted lo va a buscar como asignación porque le vamos a decir algunos más. En el capítulo 5 del libro de Mateo. El Mesías nos habla de que Él no vino para abrogar los mandamientos, sino para cumplirlos. Y nos deja ese testimonio para que nosotros también cumplamos. Y vaya también al capítulo 14 del libro de Juan. Y verá que el Mesías también nos dice. Que aquel que guarda los mandamientos son los que aman a su Padre. Estamos hablando del Nuevo Testamento. No estamos hablando de lo que usted rechaza. La palabra de Dios. ¿Ok? Usted está rechazando la palabra de Dios cuando usted dice que los mandamientos no hay que obedecerlos. Pero sin embargo, lo que usted dice que cree. Los Nuevos Testamentos. Ahí dice en Mateo 5 que el Mesías no vino para abrogar los mandamientos. Pero en Juan también dice que aquellos que aman a Dios son los que guardan los mandamientos de su Padre. Y que las palabras que dice el Mesías pertenecen a su Padre. Y que su Padre es mayor que Él. ¿Ok? Por lo tanto, los mandamientos no son de Moisés, mis amados. Los mandamientos son de Adonai. Al Dios que yo le sirvo. Al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Y termino con estas palabras, mis amados. Si no obedecemos los mandamientos del Eterno. Dice las Escrituras en el capítulo 31 de Éxodo. Que seremos extirpados del pueblo santo de Dios. ¿Ok? No lo digo yo, no lo dice Cris. Búsquelo. Capítulo 31 del libro de Éxodo. Dice que seremos extirpados del pueblo santo de Dios. Si no obedecemos los mandamientos. O sea que, ¿Usted quién es? Tiene crisis de identidad. Lamentablemente. Es hora de aprender. Que tiene que empezar en cero. Mis amados. Yo empecé en cero también. No se me ha caído ni un pedacito. Aquí estoy. Un pueblo santo. Y escogido de entre todas las naciones. Esa es que el pueblo obediente a los mandamientos del Eterno. Si usted no guarda los mandamientos. Que Dios ordenó obedecer como pacto perpetuo. Por más que usted diga que tiene sana doctrina. Y escúcheme bien. Ustedes saben a quién les estoy hablando. Y le hablo a nivel de todos. Aquellos que creen en el Dios de Abraham. Por más que usted diga que tiene sana doctrina. Si usted es desobediente a los mandamientos del Eterno. Usted no la tiene. No tiene ninguna doctrina. Por más corbata. Y por más falta que usted tenga. Hombre, mujer. Por más falta que se ponga mujer. Por más corbata que usted tenga. Varón. Usted está en desobediencia. Yo estoy en desobediencia. Si yo no guardo los mandamientos. Y para el colmo soy del pueblo hebreo. Serio. Si yo fallo en los mandamientos. Yo estoy faltando el respeto a Dios. Mi amado. Estaría en desobediencia al Eterno. Por más talit. El manto de oración. Que se utiliza para. Para. En las sinagogas para orar. Para hacer nuestras oraciones. Por más talit. Y por más flecos. Los zitzit. Que utilicemos. Para recordar los mandamientos. Pero si no obedecemos. Pero si no obedecemos. Usted. Ante los ojos del Eterno. No será reconocido. Como pueblo del Eterno. Será estirpado. Como lo digo yo. Capítulo 31 de Éxodo. Aunque utilice el nombre de Dios. Para hacer todas las cosas que usted hace. Predicando. Reprender. Hacer discípulos. Tener ministerio. Volverse un predicador de renombre. Nada de eso. Va a ser reconocido. Ante el Eterno. Como obras. Para que Dios. Le bendiga. No. Mis amados. Usted está equivocado. Está mal. Parado. Dios le va a bendecir. A usted. Y a mí. Cuando obedezcamos. Sus mandamientos. Ahí podemos ser reconocidos. Como pueblo obediente. Porque el reino. Es de él. Y no de nosotros. Nosotros somos simplemente súbditos. Que se supone. Que obedece a su rey. Cuando usted diga. Que está en la gracia. De Dios. Procure que esté obedeciendo. Los mandamientos. Porque la gracia. Es una ley. Mis amados. De los mandamientos. Si usted dice. Que vive en la ley. Pues procure. Que sean los mandamientos. Entregados en el Sinaí. Y no los mandamientos. Inventados por el líder. Que usted sigue. Y prácticamente venera. Rayándolo en la idolatría. Que muchos idolatran. A los maestros. Y líderes ministeriales. Unos estamos en la diáspora. Y otros están en la tierra. Siendo habitantes de Israel. Pero ambos somos un solo pueblo. Y le debemos lealtad y fidelidad. A nuestro rey del universo. Y prontamente el Mashiach. Hará aparición. Y reunirá. A su pueblo. De entre todas las naciones. Y nos llevará a Israel. Donde su padre escribió su nombre. Para habitar entre su pueblo. Mis amados. Allí no habrá excusa. De que yo no sabía. O no me enteré. No mis amados. Eso no va a existir allí. Dios siempre advirtió. Enseñó. Y ordenó. Pero nosotros somos los que debemos escoger. Y decidir. Obedecerlo. O desobedecerlo. De que bando estamos. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no. No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. Enright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church, for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question. Which is the Sabbath day? Answer. Saturday is the Sabbath day. Question. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, A.D. 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, the Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question. Question. Have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer. Had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, a doctrinal catechism, page 174. There is but one Church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hell fire. For instance, the institution of Sunday, what right has any other Church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, Remember that thou keep holy the Sabbath day, but Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T.N. Wright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. ¿De qué bando estamos? Mi respuesta, yo y mi casa obedeceremos a Adonai, el Rey del Universo, y a su Hijo Yeshua, el Mashiach de Israel. A sus mandamientos nos debemos para que nos vaya bien. Y Dios, a través de su Hijo, nos tomará en cuenta siempre, mis amados. Y cuando obedezcamos, porque cuando obedecemos, mis amados, con amor, con fe, es que entonces estamos respetando a Dios. Es hora de respetar al Padre. Obedeciendo. Obedeciendo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y Shabbató. Buenas semanas. Shalom.